Este punto es el número 7, que es la aprobación para realizar mantenimiento en la Biblioteca Pública Enrique Álvarez del Castillo para mantener el inmueble en las mejores condiciones y dar un mejor servicio a la comunidad. En su convocatoria les hice llegar un oficio que fue dirigido al presidente por parte de la licenciada Giovanna Elizabeth Haspersen García, Secretaria de Cultura. Lo que dice lo siguiente. Estimado presidente, con el gusto de saludarle y deseándole que tenga éxito en sus labores, les hago de su conocimiento que a partir del día lunes 15 de julio del año en curso, la Red Estatal de Bibliotecas Públicas, actualmente Jefatura de Bibliotecas, antes ubicada en Jesús García número 720, Código Postal, 44.260, Colonia Santuario, ahora instalada en el edificio Arronis, segundo piso de la Secretaría de Cultura con domicilio en Zaragoza número 224, entre las calles Reforma y San Felipe, Colonia Centro, Código Postal 44.100, Guadalajara, Jalisco. Lo anterior con la finalidad de que la Jefatura colabore de forma directa con la Dirección de Operación y Programación Cultural a cargo de la licenciada Ruda Alejandra López Hernández. Desde hace un tiempo, por invitación de la persona que se encarga ahí, por ahí tomamos fotos de todos los daños y entre los problemas que hay, existe un árbol ahí que está ya invadiendo una propiedad, y ya en un tejado. ¿El árbol de quién es? Está en la clave, está en la clave, está en la clave, y a lo cual pues también ya se le suministró a un señor director de ecología, y pues creo que no se ha logrado. Pero me hubieran comentado a mí. En esa, pues, en esa petición que sería que tuve su necesidad, pero esa, también esa queja del árbol, esa necesidad de que ya se le, pues de que se pude ese árbol, porque está causando mucho daño. Siempre se les ha estado apoyando. De hecho, si se fija, están condiciones regulares. Si no estuviera... No, al 100, ni el auditorio. Porque también el auditorio es propio. También aquí, para ahorrarles el apoyo al 100%. Ponganle que no al 100%, pero sí tomarlos en cuenta, porque también aquí se hablaba de algo del adulto mayor y de los discapacitados, y ahí también le están solicitando que haya una rampa, porque no hay manera de que un discapacitado se suma a tomar, a sumarle o algo. Entonces, de manera muy especial, yo sí le pido, por favor, que ya en cuanto vean lo de la infraestructura que se le va a realizar, lo tomen en cuenta también eso de la rampa. No, esto va saliendo, va saliendo lo que se va... Como ahorita lo que acaba de proponer la regidora es bien importante. Estamos queriendo que incluir a todos los ciudadanos, pues tengamos rampa. Y rampas acondicionadas, porque la verdad que hay rampas que son las muertes para ellos, porque hay daños de la etnia de otro grande que va empujándolo, y si se les viene, peor. Están en condiciones con el ángulo. Muy bien. Adelante, secretario. Claro que sí, presidente. Se somete a consideración la aprobación para realizar la erogación del gasto del mantenimiento en la Biblioteca Pública Enrique Álvarez del Castillo para mantener el inmueble en las mejores condiciones y dar un mejor servicio a la comunidad. Quien esté a favor, le pido lo manifiesto levantando la mano. Señor presidente, le informo que se aprueba el punto número 7 del orden del día con 10 votos a favor de 10 ediles presentes. Adelante, secretario.